Más 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 Vamos Tranquilos Solo con idea de hacer el trabajo bien El trabajo que hemos venido haciendo hace meses Realmente no fue lo que esperaba Realmente quería estar entre los primeros tres Y no se pudo Hoy no me tocó a mí Y pues queda seguir trabajando Seguir luchando para tener mejores resultados En el futuro Bueno Jorge, pues al final veniste a Toronto Con un sueño Y te vas de vuelta a Guatemala con una medalla Y un título de campeón panamericano Pues si, realmente Nuestro objetivo principal Era ser finalista panamericano Y gracias a Dios pude Tener una medalla y que mejor que sea la de oro Estoy muy feliz con los resultados Y gracias al pueblo guatemalteco Que nos damos cuenta De que las cosas son posibles ¿Cómo pasas hoy tu cumpleaños número 20? Pues normal Es un día como otro Un día como cualquiera O cualquier otro Solo a meditar lo que se dice en este día Y seguir trabajando mañana